Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy presentamos la segunda temporada de Domótica Solar. ¡Adelante vídeo! En esta segunda temporada venimos llenos de novedades para hacer aún más interesantes nuestros vídeos. En esta segunda temporada os traemos más contenido, con más colaboraciones y como siempre los fantásticos tutoriales que nos han caracterizado en la primera temporada. En esta segunda temporada os queremos presentar nuestro sistema de membresía. Este canal necesita vuestra ayuda para seguir adelante, así que hemos decidido crear un sistema de membresía. Este sistema de membresía os va a dar un punto más de información y ayuda en vuestras instalaciones domóticas. Con este sistema de membresía vais a poder acceder a la sección para miembros privada de nuestra página web. En ella podréis descargaros todo tipo de información valiosa para vuestras instalaciones domóticas. Como por ejemplo, ficheros de Docker Composer para poder instalar cualquier aplicación y o contenedor en vuestra Raspberry. De la manera más fácil y sencilla. También tenéis una sección de descargas de flows de novedades red, donde tendréis los flows más habituales e interesantes para importarlos directamente en vuestra instalación. Y que simplemente el trabajo sea adaptarlo a vuestra propia instalación. También tenéis una sección de paneles de Grafana, para tener los mejores paneles con los mejores cálculos sobre nuestra instalación. Además, podéis descargaros todo el contenido íntegro de los nuevos vídeos que iremos publicando. Pudiéndoos descargar todos los flows de novedades red, todos los paneles de Grafana y toda la información que pondremos a vuestra disposición de inversores, paneles y demás. Asimismo, tendréis acceso a nuestra base de datos de rendimientos de instalaciones solares. Con lo cual, podréis saber qué rendimientos tienen los dispositivos que vamos evaluando y así poder decidir cuál es la mejor solución para vuestra casa y vuestro presupuesto. Y este año también queremos mejorar la interacción con vosotros. Queremos que participéis más en el canal. Así que vamos a hacer una nueva sección de vídeos que se llamará Preguntas y Respuestas, donde vosotros haréis las preguntas y yo os las responderé. Esta sección nace porque los comentarios de YouTube muchas veces se quedan muy cortos a la hora de responder vuestras preguntas. Y el formato de los directos de los miércoles no es el formato apropiado para resolver dudas técnicas en el momento. Así que hemos creado un bot de Telegram en el que podréis mandar vuestros vídeos con vuestras dudas técnicas. Así participaréis también en el vídeo. De esta manera, los vídeos de Preguntas y Respuestas serán más interactivos y participaréis vosotros también en ellos. Estas Preguntas y Respuestas por Vídeos será para usuarios miembros del canal. Así que permanecer atentos al canal porque vienen muchas novedades. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!